Me hizo que el cachorro me ha agenciado Tiene un montón de megagigas, discos duros, discos, brandos buenos como Arturo Pero papá, ¿tú ves dónde has sacado un ordenador? Pues que me han dado 5 tapas de yogur y brandado Papá, te estoy hablando en serio, pillo aquí y no quiero dios Arturo, los más buenos amigos, bueno, se los jueves en la oficina Es verdad eso que la informática está al alcance de todos ¿Tú pero qué quieres un ordenador? Esto es el túnel de tu vida Para hacer un pirata, a ver si te envío la cuenta de Riga 3 a la mía Cuidado, ¿tú sabes cómo se hace? Sí, espérate que voy a hablar un bobo y a las tres pipos Anda que... ¡Ah, tío, tío! Hey everyone, Ed here Now I don't want to take up too much time Because I know today is Mamluga's day And I know it's a special day for you all So two quick things First one, congratulations to Sergio Garcia Also known as Conecro For acquiring the Scandalo Club in Malaga We all knew it was one of your dreams And we are really happy for you As you always say Grande la cuet And the second thing is That I want to say is I lied before It's not Mamluga's day It's much better It is that time of the month Ladies and gentlemen Lost memes And I would also like to say Bombardín Madrid Right now, please Cheers Es la hora de la paja Y yo, Juan, es como el MD Show Soy lo que más pago y el triple de explotador Buena Ya estamos Vamos a ver Aquí el ready A ver Marisabel, cuidado Marisabel ¿Qué? La boca, la boca Marisabel, la boca Juan Alberto, qué susto Esto lo ha visto Marta Pues la polla Este juego es God, loco Dice Es que te tengo que traducir De cada negro a español Este juego es la polla Este juego es God, loco ¿Ha dicho todo eso? Sí No me lo puedo creer por la otra vez Es que si no te hace el oído a negro No entiende Es que no habla ni española Pues la polla Este juego es God, loco Este juego es God, loco Este juego es la polla Este juego es God, loco Pero tú escuchas de Mio Delfina O sea, termina de menear la mano Y hace Basta Mira, te voy a enseñar dos memes Solo Los dos primero que veas Mira, este por ahí Yo lo he visto, el masivón Pero tú, pues estas cosas ¿Por qué las veías, coño? ¿Pero lo has visto en tuite? Ah, que esto está en tuite, subido Está guapísimo Claro, es un masivón Está guapo Está guay, ¿eh? Soy yo Muchas gracias El pibito que consigue que Juan Siempre se ría con sus memes Solo por poner una pera El chavalito que se pasó medio año Preparando una película biográfica de Juan Viendo como este la quita Por no haber puesto bien el acento Una palabra Mira, la gente se ríe A ti estas cosas no te hacen gracia Me hace gracia Pero me hace gracia un poquito No, Juan No te vas a escapar De la boda de tu hermana Para jugar a GTA VI Es Glenn, ¿no? ¡Es Glenn! Nadie La descripción de los vídeos De Xvideos Chica atractiva de 18 años Millonaria Descendiente de una poderosa familia alemana Habla tres idiomas Baila ballet Saca unas notas excelentes Buen comportamiento Tiene una guija detrás de mi, cuidadito A ver si este te gusta ¡Sí! Bien Yo tengo una pregunta Está bien O sea, yo entiendo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Me hace gracia porque La surdez es fantástica Claro, pero A ti te gusta más esto Que unos megacurrados, ¿verdad? Sí Pues entiéndeme Que yo estar dos horas Viendo este tipo de cosas Yo me vuelvo gilipollas A mí Yo de repente Yo de repente mi cerebro Se ha derretido Yo de repente mi cerebro se ha derretido ¿Sabes? Me da ansiedad Me da ansiedad Es que yo Ay, no me quedo buen chaval Juan, empatiza, maricona Ay, maricona Marisabel, este meme no lo ha entendido Vamos a verlo No lo entiendo ¿Una IA? ¿Una inteligencia artificial? No, una IA de puta Una guapilla de guapilla Marisabel, una IA Cuando el repartidor de Amazon Te pilla recién duchado Aquí Joaquín Pa' todos ustedes Estoy guapo, eh Juan yendo a buscar El baño más cercano En el Cibeta Metropolitano No tenía para andar en la tienda Todo lo que ese mundo Tira la entienda Me tenía que robar todas las prendas Ahora pago todos los meses a la hacienda No tenía para andar en la tienda Todo lo que ese mundo tira la entienda Me tenía que robar todas las prendas Ahora pago todos los meses a la hacienda Ahora no descargar No necesitará y no pagaré Tiran de esta quemate Mejor punto en la tempoteco Y Juan y Juan Y Juan Responsables del mal sonido en la velada de Ibai Venga, señores, decidme qué toco Mira esto. Yo esto lo escucho a la perfección. ¿Qué tal estáis ustedes? ¿Bien o qué? Soy pica pedrero, me llama. Eso tiene que estar siempre en VoiceMeeter Out. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué soy yo repetido? Sin el Out no puede ser. Lo importante, al final. Malvito. Qué out, tío, el volumen. Te doy a esto, eh. Venga, vámonos. A ver, no hagas tontería, tío. Estoy aquí todo raro con esto. No toques, no toques, no toques. No se escuchó. María Isabel, atenta. Lo acabo de arreglar, eh. No se escuchan ahora. No funciona. No, 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 no. Ya, te estás colando. María Isabel. María Isabel. No, no. María Isabel, me jodes literalmente la vida. Primer paso. En Windows pone cable output outs. Segundo paso. En los A1, A2, pone que está conectado tu botífono y lo demás así. Tercer paso. En la segunda columna, activar A1 y A2. Escucha. Disculpa. ¿No? ¡Lo escucho! Escucha. Puta, hermano. Era conectar al ordenador, que soy gilipollas. Un 10, la verdad. Esto es bueno, eh. Mira. Mira. ¿Te hace gracia esto? Qué gracioso. Es que es muy simpático. Claro, claro. Vale, vale, vale. O sea, este tipo de comentarios y tal te hacen gracia. Claro. Qué chaval, Ronaldo. ¿Qué estás haciendo? Ya. Uno, dos. ¡Bravo, Mateo! Me ha asustado, eh. ¿Te hace gracia esto también? Sí, muchísimas. Marisabel, ¿quién está recibiendo la mejor polla? A. A ver con las pollas. Walt. B. Gas. C. Guille. Guille. Mira las caras y piensa a quién le están dando mejor. A Guille. Es que es verdad que Walt y Gas es más sufrí, ¿no? De... Ay. Y Guille es más... Uf. Claro. Este ha sido tu último meme. Este es mi trabajo. El agente del FBI, mal pagado, escuchando las discusiones. Discusiones. Ya no me hace gracia. Gente, esto con la campana y ha pasado. Hace esto. Hace esto. ¿Qué diferente tienes, hermano? Están guajados. No, así es así. Tú no has visto las expresiones. Hay tan dioses. No, Marisabel. Están puestas musiquitas. Un ruido de... Y tú has caído. No he caído. Yo estoy intentando también que este chico... Son iguales y libollas porque no son personas ya... Deja ya que aceptes. ¿Por qué? Porque viví en un mundo tan oscuro y tan triste. Que viví en un mundo tan oscuro. Bandarina diciendo que se lía con el comportamiento de Juan durante el concursillo. Recuérdame. Bueno, ya está. No, ya está. De verdad, ¿cómo soy? Bueno, muy gracioso de todo último. Enhorabuena a todos los que estéis trabajando todo el rato para que el Reddit esté siempre aquí. Para que Juan esté así de feliz. Muchísimas gracias por hacer feliz a mi novio con absurdece. Por favor, realmente sois el motor de Juan. Señoras y señores, Reddit, ahora sí que sí. ¿Qué hago? Sigo... El destacando estaba muy bien. ¿Sigo en el destacando o me voy a los más votados del mes ya? Quería meter la categoría de fanarts y ver fanarts. ¿Puedo hacer eso? Mira, fanarts. Este ya lo he visto. Este también. Este está muy guapo. Muchas gracias. Ah, mira, como si fuese un emote. Muy guapo. Brutal. Ah, si el Gabi hubiese ganado. Muy guapo. André, me cago otra vez. Mira, el Guille. El André riéndose. Creo que no puedo ver a fanarts ya. Lo habéis desconfigurado por completo. Mira, el Juan en Bellum. Guapo. Este dibujo lo vimos en Bellum. Muy guapo. Brutal. Muy realista. Esto es increíble. Increíble. Este está guapo. Parece del Cuphead. La pera esta. Unos chavales han hecho un juego para PC y este es uno de los finales. Link en el comentario. ¿Cojones? Esto está guapísimo. Ya esto de hace dos meses. De boda Incident. Mira qué pezonaco os tengo. Muy guapo el dibujo. Bueno, como siempre, muchas gracias a todo el mundo por estar por aquí. Por estar aquí viendo el Reddit. Somos 329.000 personas que creo, señoras y señores, creo que el Reddit ha llegado a su límite. Creo que el mes pasado seguíamos siendo 329.000 personas. Creo que esto ha llegado ya al techo, al Cup. Ah, 327 éramos. Ah, bueno, entonces sí que sigue creciendo el Reddit. Yo creía que en algún momento ya llegaría al límite, ¿no? Sigue creciendo. Vamos para los 330.000 en el Reddit. O sea, que muchas gracias como siempre. Vámonos a los más votados del mes. Es que seguramente, como estoy haciendo ahora lo del Reddit a día 12 y el mes pasado fue el 20 y pico, a lo mejor algo se repite. Han creado una categoría que se llama muy guapo, muchas gracias. Este dibujo lo vi en el Twitter, me lo pasó Marisabel. Mira, mira el dibujazo, ¿eh? Es literalmente la puta foto. De art.srl. La chavala se llama Sonia. De los mejores dibujos que me han hecho nunca, yo creo. A nivel de realismo y de fidelidad, es que no sé cómo coño lo hace así. O sea, obviamente teniendo mucho arte, ¿no? Está clavado tú. O sea, que es brutal, brutal. Muchas gracias, Sonia. Si me llega, lo enseñaré aquí en directo y tal. Masi, canta, actúa, tiene una increíble voz, hace doblaje, esto es buena gente, se lleva bien con todo el mundo, tiene un trabajo de verdad, le metieron un tubo de 45 centímetros por el culo. Juan no canta, no actúa, no tiene una increíble voz, no hace doblaje, mentira. No esto es buena gente, mentira. No se lleva bien con todo el mundo, ¿verdad? No tiene un trabajo de verdad, ¿verdad? Pero le metieron un tubo de 45 centímetros por el culo. Vale, pero mi pregunta es, ¿esto qué torna? ¿Positivo para Masi o positivo para mí? Entiendo que para mí, ¿no? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, no me lo puedo creer. 3, 2, 1, go. 4, 2, 1, go. 4, 2, 1, go. Hermano, ¿qué? España le gana a Latinoamérica en el partido de youtubers. Mi abuelo sin saber que es un de Grefg. Es lo más raro, ¿eh? Hay nombres más raros, en plan, en latino... Es que no me acuerdo cómo era, tío. A ver. Es que hay que realse, solamente hay que recordar quiénes son los conquistadores y quiénes son los conquistados, ¿vale? El incancelable. El incancelable. Esperando en España a ser como. Esto, ¿cómo coño se hace en el Zelda, tío? No alumbro durante un segundo a mi padre con la linterna. Mi padre. Yo después de desbloquear a Antonio Recio y matar al moroso tras descubrir quién es. Por fin han sacado el RPG de la que se avecina. Esto no lo vi, ¿no? Todo cagado, tío. Con el monazo. Con el monazo, con el líquido aquí. Se preparó, se puso linda, su amiga se amaba. Salió de rumba, nada la importó. Porque tu novio ya la enganaba como si nada. Toca jugarlo ya, subnáutica. Voy a comer arroba antes de que se enfríe, ¿vale? La NASA advierte que la vida extraterrestre podría no ser follable. Eso habrá que verlo. ¡Hola, cara! Bueno, gente, esto es Wicked Versus, mi versión de versos perversos. Yo soy Dawnless Knight y esto va dedicado a Juanillo y al rey. Y al Boquerón. ¡En inglés! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero espérate, que rima y todo, ¿no? Eminem, si fuera bueno. No, no, aquí se lo puede estar inventando perfectamente y no me estoy coscando. ¡Suscríbete! 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 ¡Cómeme la polla! Dice el final. Hoy voy a responderos a una pregunta. Dime. Muchos me preguntáis, Jaime, ¿por qué suena tan bien tu piano? Esto se debe a que me la agarras con la mano. Y yo a este chaval, no me lo que se le ocurra. Otro mes más, otro vídeo del Pixmael, pillando los clips de... No sé si del último mes o lo que sea, y animándolos todos. ¿El chorizo está bueno? ¿Creéis que tiene buena pinta este chorizo? Sí, ¿no? Buah, pobrecillo, ¿no? Pobrecillo, ¿no? Está bueno. El Smegma está bien, esto está húmedo solo, húmedo... God, cabrón, this is delicious. God, cabrón. Rarete, ¿no? No, pero 13, mátalo. ¿Encima? ¿Será cabrón? Agacha tu boca, 13. Tengo pocas. El detallito de que el nombre del menos 13, como está mirando para la derecha, lo ponga al revés, eh. ¡Ojo, eh! ¡Papá! ¡Puta! Pero, ¿cómo te lo has esquivado? ¿Cómo te has esquivado? Si no te miras delante. Es ridículo, tío. Abril, soy Sinithur. Chicas, ¿estáis bien? ¡Sí, he patado a los de fuera! Dime al... No, no, no. ¡Acho! ¡Acho! ¡Acho, Acho, Acho! ¡Acho! ¡Sí, Jesús! ¡Entrad! ¡Están todas muertas! ¡Entrad! ¡Que salga un semi! ¿Un 2%? Pues ya estaría, tío. ¡Let's go! ¿Qué ha sido eso, tú? ¿Aquí no estaba el Andrés? Uf, la clave del café con leche es meterle la polla a la taza. Esa es la clave. Tío, ¿cuándo he dicho esto, tío? Menos mal que hay buena gente en este servidor, eh. Que está, Santomé, que está... ¡Hostia, es el mamá de España, tú guapo! Hostia... El peor radio del servidor con diferencia, eh. Abridme, por favor, me estoy cagando encima. Por favor, os lo pido a abridme, que me cago. En serio, me estoy no entero. Tengo al topo somando. Por favor, abridme la puta puerta, que me estoy cagando muchísimo. Oh, Dios santo, bebé. Me voy a cagar ahí. Esta no era su van, eh, ¿no? Estaba ahí ni nada, ya, ya. Un momento, la comida de ayer... La comida de ayer está empujando la de hoy. ¿Cómo? Coger, coger, empujar, coger, coger, empujar, coger con la ma... Que grande, este tío, ¿no? That's right. Ravete, ¿no? Calentara, ¿no? That's right. You learn fast. Esta chaval es una máquina, tío. Porque tengo que configurar el mando y todo, ¿no? Bueno, espérate, ya que estoy, lo hago, ¿qué coña? Ya que estoy aquí, lo hago. A mí mejora la habitación, eh. Zelda o más, sí. La que molesta menos. A ver qué tal se oye. Bueno, en total, muchas gracias. Ah, esto cuando tiró del cable. No, cuando le dio al... Al de hecho. A ver, no se le ha ocurrido otra cosa que darle al interruptor de la regleta y apagar todo. ¿Quién me cae de la decoración partido? ¿Esto ya lo vi? ¿Cómo se han perdido? O sea, hay cosas que no entiendo. O sea, ¿se han perdido en qué sentido? O sea, ¿cómo que se han perdido? ¿Dónde están? Lo yo, Juane, por fin hemos conseguido salvar el Reddit. Ya no hay nadie que pueda ponerlo en riesgo. El triple hijueputa del clove al inicio del Reddit con 30 memes más malos que estos secos diarrea. Ya y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si no te rayes, que acabo de salir el remate del tarzón de la Play 2. Y yo, en verdad, está guapo este... Pero no sería así, porque no me miraría más enfadado. Más si estaría sentado al lado enfadado. Voy al médico porque me duele la espalda. El médico, a ver, ¿te duele si te hago así? El grupo de Juan preguntándose dónde está. El grupo de Juan preguntándose dónde está. La mayoría pasando por... La mayoría pasando por la alfombra roja acompañados de una persona o dos. Se trata de la alfombra roja. Se me pega un huevo en la pierna. Se me pega un huevo en la pierna. Y en verano más, los voceadores de la velada entrando al cuadriladero. No le preguntes a una mujer su edad, a un hombre su salario, a Pandarina sobre Nintendo y sus productos. Ni sobre las estrellas del GTA tampoco. El look y yo, Juan, me gusta. Me gusta porque es muy veraniego, muy fresquito. A mí me suena el bigote también, ¿eh? Siempre. Me rayo tal que, oye, ¿qué te pasa esto? Que me molas. Y se empieza a reír. Bueno, pero bien, bien. Esto no es lo que yo creo que es seguro. Acuéstate, monstruo, y me cuelgas, ¿sabes? Pero no, se empezó a reír y me dijo, a ver, es mutuo. Y dije, ¡no me jodas! Que grande, tío. Irem has been playing wonderfully on the new PC. And I'm looking forward to playing some new games that's on my Steam wish list whenever they release. Especially Scorn. Finally, I'd like to give a big thank you to everyone involved with building this new PC. ¿Le han regalado un PC a esta señora? Mis amigos y yo pasando por el sin haber estudiado nada y habiendo olvidado la cartulita. ысishn gay and change your mind それà a la ciega, Y digo… Yo its no y yo… Yo no. Yo no sé, yo te amo. Gente, os pedimos disculpas pero os prometemos que haremos todo el esfuerzo para que esté la velada del Año 4. Él ha hecho mucho esfuerzo por intentar estar aquí y finalmente no ha podido. ¿Qué le vamos a hacer? Lo ha intentado todo. Una lástima, la verdad, porque ha sido legendario. Pero, desde luego, tenemos otras sorpresas preparadas. ¿Cómo? ¡Wow! 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 ¡El hijo de puta! ¡Juag Masi Sub-63, amigo gitano! Cuando estoy diciendo la verdad, pero sonrío y piensan que estoy mintiendo, me pasa constantemente esta mierda. Bueno, me he cagado, tío. Me he cagado, tú. Llega una multa de la DGT. Mis padres no van a verme. El bebé de la piscina municipal cuando su madre va a coquetear con el socorrito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Noooo! ¡No me acuer... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué puto susto, hermano! La puta cara. Buenas tetas, pero mucho pezón. Qué fotón es este, tío. Y yo, ¿qué le pasa a la Lesbi, tío? Y la gente diciendo que no existe. ¡Manda cojones, ya ves! Si es que no ha sido una mentira. Juan, el combate de chelado contra mí. Llevan dos bolas buscándolo. La tecla. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Puede ser tal! Parece ahora a Mateo. Ahora, completamente silenciosa. Nooo, 0,1 decibelio. Antes, clic, clic. ¡Bup, bup! Jaja, está pensando. Me hace gracia todo. Tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte. Así se hace, ¿eh? Ponda cero, bim, 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 tequete, tequeteo. Por la cara, tío. Gente humilde trabajando, 16 horas al día para pagar alquiler, llegado a fin de mes. ¡Jassy! 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 Yo con ocho años cayéndome del tejado jugando. Yo con 30 años cayéndome de la cava. Y yo, hay cosas buenas aquí, ¿no? El psicólogo de la seguridad social. Un basurero, te sacó. Si no eras nadie. Y no eres nadie, Guzmán. Con todo lo grande que tú te crees. Te metí un tarambanazo así con la cepa del... Con el escafoides en la sien que te dejo... Te dejo volcado por ahí. ¿Vale? Ya me estoy poniendo ya mal. Y no quería. No quería dar esta mala imagen. Tormenta de porno. Hombre local desata una oleada de porno. Se acabó el ready, señores. No puedo bajar más. Ode, me encantaría. Y en realidad, viendo el nivel que hay con 200 botes, me molaría ver qué coño hay con 100, 150. Es que parece que están... Esto es como al principio del ready, que solo estaba... Lo bueno estaba bajo del todo. Es que no puedo bajar más. No me deja, mira. Le doy a la rueda al ratón. No puedo bajar. Señores, muchas gracias a todos por estar por aquí. Como siempre. Espero que lo hayas pasado guay. Buenas noches. Por la salida de Elden Ring. Elden Ring. Desde tu salida, saliste del videojuego. Buen saludito a las... Y en verdad, a todos ustedes de Elden Ring. Elden Ring. Elden Ring. Elden Ring. Oye, mera. Bendiciones. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Estas son full. Veanme el azotico. Ya tú sabes. Giovanni Gran. Giovanni Vázquez. J.U. Es de Puerto Rico. O esto es un cambio. Desde cambio. Punto. Un video. Saludos. Giovanni Vázquez. Este es Giovanni. Bendiciones. Copan. Copan. Copa. Copa. Copan. Copan. Copaco. La da el tijo. Iguana. Lagarto. Lagartijo. Iguana. Lagarto. Desayuna con huevo. Jugo de China del bueno. Con vulva. Sin vulva. Pre. Este es Giovanni. De Puerto Rico. Para el mundo entero.